Gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rugal, nacen proyectos como las Mujeres del Jamón, una iniciativa del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Los Pedroches para poner en valor el trabajo que realizan las mujeres vinculadas al sector. La loncha muy fina, cada una de ellas cortada con una simetría casi matemática, para que, cuando el jamón ibérico de bellota entre en contacto con nuestra boca, la grasa se funda en ella y la experiencia gastronómica sea perfecta. Podríamos pasar horas mirando cómo hacen su trabajo los cortadores de jamón. Aunque parezca un azar, los profesionales del corte de jamón tienen más que estudiado el efecto que su trabajo tiene sobre la pieza en la que están trabajando. Cada vez es más fácil encontrar en actos oficiales, eventos sociales, exhibiciones o concursos a mujeres que ejercen el oficio de cortadoras de jamón, algo impensable hace unos años. Históricamente, por su vinculación con las explotaciones ganaderas, con la industria y con la restauración, han sido los hombres los que han encabezado siempre esta labor. Pero ya nos empiezan a sonar algunos nombres. Loli Domínguez, Raquel Acosta, Cati Gómez, Laura Polvillo, Puri Garayaba... Ellas están siendo algunas de las pioneras en el corte del jamón, generando en los últimos años un avance de la mujer entre los profesionales del corte. Desde que Loli empezó en Barcelona en el año 2001 hasta ahora, el número de mujeres no ha dejado de crecer. Entre ellas, Luz María Zamorano. En cada loncha que corto, revivo todo ese proceso de crianza, alimentación, curación, el cariño que se pone en cada una de las piezas. Luz es, hoy por hoy, una de las cortadoras profesionales de jamón de mayor proyección del país. Yo vengo del mundo de la hostelería desde muy jovencita y necesitaba avanzar de alguna manera. Y especializarme. Nació en Cuenca hace 36 años y lleva la mitad de ellos vinculada al corte del jamón. Como otros muchos profesionales, comenzó en el sector de la hostelería y terminó enamorada de este oficio. Poco a poco fui introduciéndome en el mundo del jamón hasta el punto de que se convirtió en mi pasión. Valoro que sea un producto nuestro. Una joya gastronómica nacional tan espectacular. Todo el trabajo que lleva hasta que llega al consumidor. Enamorada de este oficio y del producto, que descubrió también en la denominación de origen protegida de los pedroches. La denominación de origen protegida de los pedroches fue un poco mi cuna, mi introducción al mundo del jamón. Pues fue la primera dehesa que conocí. La primera visita montanera que hice. Los primeros secaderos que visité. Y fue allí donde capté la pasión por el jamón que hoy siento. Y decimos oficio porque no hay una formación reglada todavía para convertirse en profesional del corte del jamón. Desde luego, pienso que la formación continua es la clave, tanto a nivel técnico como a nivel cultural. Por eso, Luz, que pertenece a la asociación Agakug, la asociación global de amigos del cuchillo jamonero, reivindica la profesionalización del corte. Es decir, que se convierta en una formación reglada y que se pueda estudiar, como actualmente ocurre con otras figuras. Yo realmente pienso que el corte de jamón, el corte profesional de jamón, sea una profesión y que podamos estudiarla y desarrollarla como puede ser la de sommelier. Esto haría que los profesionales tuvieran más fácil transmitir ese conocimiento al consumidor. Y por lo tanto, evitar también el gran desconocimiento que en este momento existe sobre productos como los jamones, de denominación de origen protegidas. Una denominación de origen protegida es una marca de calidad diferenciada ligada a un territorio, normalmente rural. Y en muchas ocasiones con problemas de despoblamiento. Yo creo que lo que principalmente ofrece son oportunidades de vida y oportunidades laborales. Luz ha ido, como el resto de compañeros y compañeras, formándose por su cuenta, aprendiendo de profesionales que ahora aprenden de ella, de sus formas, de sus técnicas. Y es que cortar jamón es un arte. Es como cerrar el círculo desde la crianza del cerdo hasta la mesa. Y de hacerlo bien o mal depende que la experiencia sensorial de catar un buen jamón se disfrute o no. Ven a verla y compartir su experiencia este 12 de septiembre a las 7 de la tarde al Palacio de Congresos de Córdoba, en la segunda edición de las Mujeres del Jamón. Un encuentro para poner en valor el trabajo de las mujeres vinculadas al sector y la protección de los espacios rurales. Una iniciativa del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida a los Pedroches y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entrada libre hasta completar aforo.